Hola a todos, nuevamente les voy a explicar otro test de personalidad que tengo pendiente ya para hacer los siguientes videos que están hechos y están pendientes. Este test de personalidad es un test visual en donde conocerá cuál es su edad mental, quizás ya subí algo parecido sobre la edad, no sé, pero lo voy a realizar de todas maneras. Entonces, es esta imagen, quiero que vean y me escriban en los comentarios. Entonces, pues, vamos a la respuesta. Yo suelo poner dos veces la misma imagen para que la pueda observar con más tranquilidad, con alustre. Árboles Si usted vio árboles, esto significa que eres una persona razonable, que siempre actúa guiada por la lógica. Así te ven los demás. Además, como alguien firme, un poco seco al principio y con una imaginación algo acotada. Eres por naturaleza un líder y un gran organizador. Sabe bien lo que quieres en la vida y pones toda tu energía en ello para conseguir un momento. Niña sentada de espaldas, esto significa que ante los ojos de los demás eres alguien muy seguro y decidido. Sin embargo, en el fondo siempre nuestras dudas que tú de tus propias acciones y deseos tienes que aprender a alejarte y a relajarte y mostrarte tal cual eres. Nadie es perfecto y nadie está malvado como tú crees. No te da la oportunidad de ser tú mismo. Figura acostada en el suelo. Le agrada a la gente al instante. Te destacas por tu naturalidad y frescura, lo cual llama la atención de todos los que te rodean. Vives el día a día y disfrutas con plenitud el placer de ti. Rara vez piensas en el futuro. Lo que en ocasiones te da fuertes dolores de cabeza porque cuando se presenta un inconveniente no sabes cómo resolverlo rápidamente. Y esto es todo. Así que este es todo el test de personalidad. Observenlo y ya sabrán que son tres imágenes que deben ver lo primero que se vea. Y dependiendo de eso es la respuesta. Por favor suscribirse al canal y denle like al video. Chao.